¿Qué los tiene tan enamorados? Ese sabor a menta pura que encanta a toda la familia. Desde hace 60 años, Venezuela le confía su sonrisa a Colgate. Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo. Con mucha alegría y diversión, con ganas de mejorar cada día, los resultados saltan a la vista. En chicos y en grandes. No tengo ni una sola caries y uso Colgate. Por eso les puedo asegurar que Colgate con su nueva y exclusiva fórmula MFP. Porque somos parte de tu pasado, somos parte de tu futuro. Por eso celebramos nuestro 60 aniversario junto a la familia venezolana. Colgate, 60 años de sonrisas brillantes.